Fuera Petro, así fue el cacerolazo y la pitazón de los inconformes contra el presidente Gustavo Petro en varias zonas del país. Aquí se lo contamos. Sí, señor. Este miércoles el país vivió una nueva jornada de movilizaciones promovidas por el actual gobierno de Gustavo Petro en medio de la conmemoración del Día del Trabajo. Sin embargo, miles de ciudadanos no estuvieron de acuerdo con las invitaciones de la actual administración al asegurar que ésta se estaba apropiando de una celebración anual que no tiene tintes políticos. Muchos no estuvieron de acuerdo. Dentro de eso es el gran sindicato de Antioquia. Luego de las movilizaciones que iniciaron desde las 8 de la mañana y terminaron a eso de las 3 de la tarde, diferentes sectores de oposición convocaron un cacerolazo con el fin de protestar contra el gobierno Petro y sus proyectos reformistas que se encuentran en el Congreso o que serán presentados próximamente. En redes sociales circulan videos en los que se escuchan pitos y gritos de fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro. Se escucha hasta bonito ¿no? Al parecer el cacerolazo había sido convocado días antes a través de las redes sociales que se han convertido en instrumento para favorecer o para darle duro a los políticos, pero más que todo a los politiqueros. De acuerdo a lo que se ha podido constatar son varias zonas al norte de la capital colombiana en donde se escuchan las protestas que se están haciendo con cacerolas y también están siendo apoyadas por conductores en sus carros. Sobre todo los conductores muy inconformes por el alza desmedida de los combustibles, de la gasolina, el ACPM, el gas. En fin, con esto que el presidente está en contra porque él quiere salvar el planeta y comenzar a viajar por las estrellas del universo. Sin embargo, las protestas no son exclusivas de la capital pues en varias zonas de Medellín Medellín, también se han escuchado las cacerolas en edificios, comercios y en las distintas calles. Medellín últimamente le está dando cachetadas fuertes, garnatadas fuertes al presidente Gustavo Petro. Hay muchos videos que se han difundido en la red social X, que es la principal plataforma de gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Pero qué es un cacerolazo? Es preciso recordar que un cacerolazo es una forma de protesta en la que los manifestantes hacen saber su descontento mediante de una serie de ruidos. Normalmente estos sonidos se producen con utensilios domésticos, cacerolas, ollas, entre otros. Los manifestantes pueden salir a las calles y realizar este tipo de ruidos acompañados de arengas o también pueden hacerlos en ventanas y balcones de sus viviendas. Las arengas últimamente son muy comunes de Fuera Petro, Fuera Petro, Fuera Petro. Recordemos hasta en los estadios. En los estadios no hacen sonar las ollas y los calderos, pero sí está el coro constante de Fuera Petro, Fuera Petro. En los coliseos, en las ruedas, riñas de gallo, etcétera, etcétera. Está jugando canicas, ya se escucha ese coro de Fuera Petro, Fuera Petro, Fuera Petro. Este tipo de protestas se han hecho muy populares en países como Argentina, Chile y Venezuela. En este último se han realizado múltiples manifestaciones tras las arbitrariedades del régimen dirigido por el dictador Nicolás Maduro. Y ahora, acá este como está siendo el curso, un curso intensivo de dictador, Fuera Petro. También se está poniendo de moda este tema del cacerolazo o los cacerolazos. Hacer ruido con ollas, con calderos, con utensilios de cocina. De manera que esto fue lo que le dijimos hoy, aquí, en Torcaza Films. Fuera Petro. Así fue el cacerolazo y la pitazón de los miles de inconformes contra el presidente en varias zonas del país. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcaza, aquí, en el corazón de Cincelejo Sucre, Colombia. Chao, chao. Que vivan los cacerolazos.